... Amigos de Venezolana de Televisión, sean bienvenidos a este programa especial. Hoy tenemos a William Contreras como invitado. Él es el Superintendente Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos de los Venezolanos. Estamos en un momento en el cual ha reciado lo que se ha denominado desde el gobierno, donde el presidente Nicolás Maduro ha denunciado la Guerra del Pan. Así ha sido denominada. Por cierto que hay algunas experiencias en América Latina sobre guerras similares a pueblos latinoamericanos. El caso de Chile en 1970 con la presidencia de Salvador Allende. Y este y otros temas lo vamos a estar analizando y profundizando en este programa especial. Bienvenido, William. Hola, muchas gracias, Ariel. Fíjate que una de las cosas que más le preocupa a la gente es la permanencia de las colas. Pareciera que se han institucionalizado, que las colas van a ser permanentes allí. Y con este nuevo plan de abordaje que hace el gobierno nacional, ¿cuáles son los objetivos que está buscando el gobierno en torno a esto que ha denominado la Guerra del Pan? Bueno, el primer objetivo de este plan, que hemos denominado con los compañeros que participan en el plan de congestión 700, para normalizar y regularizar el funcionamiento de las 709 panaderías que hay en el municipio bolivariano Libertador. ¿Qué quiere decir regularizar? La cola, en nuestra opinión, es la expresión o la manifestación del mal funcionamiento que tienen estos establecimientos comerciales, que a fin de cuentas son servicios o son instancias que pueden operar porque el gobierno nacional, a través de las instituciones nacionales, públicas, estadales o municipales, les dio un permiso para poder operar en ese espacio. Porque tú ves la cola y dices lo que tú decías ahorita, la campaña mediática, la guerra mediática, la guerra psicológica contra el pueblo ha hecho pensar de que es normal el funcionamiento en algunos sectores de la población, que la cola es normal porque hay escasez, por ejemplo, que es el discurso de, sobre todo de los voceros, lo que yo llamo los sicarios económicos o las sicarias económicas, ¿no?, que salen de una vez a justificar el mal funcionamiento de estos establecimientos con el consabido argumento de la escasez, si no hay materia prima nosotros no podemos producir. Eso es un discurso para legitimar precisamente que la gente diga, ah, no, es verdad, hay que hacer la colita, porque es que no hay materia prima. Bueno, ¿qué significa regularizar también? Bueno, nosotros desde el año pasado, desde que iniciamos nuestro trabajo, pues, observamos el comportamiento de las colas, la situación de funcionamiento de la panadería, ahí ha sido clave, sobre todo, la creación de la gran misión de abastecimiento soberano, porque eso, de alguna manera, articuló de manera ordenada, pues, el funcionamiento de las instituciones, que tienen que ver no solamente con los elementos de control, inclusive las cosas sanitarias, ya, bueno, son conocidos ya, la experiencia de las revisión, de las condiciones de salubridad, de algunas, de algunas panaderías. Esa experiencia, junto, además, la creación del Estado Mayor Especial para Caracas, con el compañero Jorge Rodríguez y la compañera Carolina Sestari, el Mayor General Ornera Ferreira, que es parte de ese Estado Mayor, el Capitán Escalona, fuimos convocados por, y nuestra persona, en conjunto con Zunagro, disculpa, fuimos convocados por el compañero Aristóbulo Istúria, el ministro Aristóbulo Istúria, bueno, porque el presidente dio la ONU, y dice, tenemos que atender el tema de las panaderías y la guerra que se le está haciendo al pueblo, escondiéndole el pan a la gente. Se hizo una planificación ordenada en el sentido de, primero, identificar las causas que han provocado, precisamente, que se exprese, se manifiesten las colas, que veamos las colas en lo cotidiano del funcionamiento de la ciudad en el país, y el de Caracas. Ahí, lo primero que se hizo fue identificar aquellos espacios, las oportunidades que tenemos para crear nuevas panaderías, en manos de los comités locales de abastecimiento y producción. Ahí se identificaron, al menos, con el equipo de la alcaldía de Caracas, con el gobierno del Distrito Capital, 100 espacios ya disponibles, que están, entiendo yo, que están en proceso de habilitación, para que, en manos del pueblo organizado, con la participación, por supuesto, el apoyo de las instituciones, el acondicionamiento, el equipamiento, tengamos un funcionamiento en muy breve tiempo, 100 panaderías. Seguidamente, con la superintendencia de Conzunagro, se identificaron cuál es el universo de panaderías existentes en Caracas. Fueron 709 de esas. El primer trabajo que se hizo fue convocar a aquellos compañeros que, de alguna manera u otra, están dispuestos a contribuir, a estabilizar el funcionamiento de la economía, y particularmente en este rubro, en este sector, ahí se identificaron 114 panaderías más. A estas personas, bueno, se les hizo un diagnóstico, problemas con los equipos, con los hornos, con los equipos de trabajo, el tema, ciertamente, de la oportunidad en el acceso a la materia prima, que ha sido como un reclamo del sector. Se hizo el diagnóstico, los compañeros de Conzunagro, con la alcaldía, con los milicianos, y el gobierno del Instituto Capital hicieron una ficha, y identificaron cuántos sacos, cuántos equipos, etc. Luego de eso, se convocaron, además, a las 709 panaderías que funcionan en Caracas, por circuito. Cuando hablamos de Caracas, perdóname, William, porque es importante establecer, para quienes nos están escuchando, a esta hora, el espacio geográfico específico. ¿Es el municipio Bolivariano Libertador? El municipio Bolivariano Libertador, las 22 parroquias del municipio Bolivariano Libertador. ¿Por qué hay? Porque si bien es cierto que hay algunos estados donde el problema de las colas con las panaderías, y en general, del funcionamiento de las panaderías, se verifica en algunos estados, donde se concentra principalmente el problema de las colas, es en el área metropolitana de Caracas, cuando dicen, de la Gran Caracas. Pero con mucho énfasis en, precisamente, el municipio Bolivariano Libertador. Hay algunos estados, como es el caso del estado Zulia, nos llama mucho la atención la cantidad de panaderías registradas ahí. Estamos hablando de 4.000 panaderías. O sea, la relación de cantidad de panaderías con relación a población no cuadra. O sea, ahí hay algo que está revisando el equipo de la Gran Mision de Abastecimiento Soberano, que es un agro y nosotros, para determinar la veracidad de que esas empresas estén funcionando y que estén operando de verdad. Pero en el caso de Caracas, convocamos a esas panaderías por parroquia. La 709 se hizo por circuito. Cuando decimos circuito, Caracas está organizada en cinco circuitos, en cinco ejes, y convocamos en sesiones que duraron aproximadamente tres días. Y, perdón, antes de llegar a ese punto, en esa convocatoria, mientras que hicimos la convocatoria, se les dieron las indicaciones del funcionamiento de las panaderías en paralelo. Nosotros hicimos un abordaje de aproximadamente 29 panaderías donde estaba crítico no solamente la cantidad de personas en la escuela, sino de desorden en el funcionamiento, etc. y involucramos a algunos compañeros no identificados como funcionarios de las urnas, sino como personas de la comunidad, a hacer el diagnóstico de cuáles son los mecanismos, las redes de bachaqueo que están asociadas, las horas de llegada de los productos, cada cuánto tiempo sacaban el pan. O sea, qué era lo que estaba pasando exactamente ese diagnóstico, en base a ese diagnóstico y la experiencia acumulada de las diferentes fiscalizaciones que se hicieron el año pasado en 1.007 panaderías, en este caso sí, ya en el área metropolitana de Caracas, diseñamos un instructivo. Un instructivo validado además, discutido con los compañeros de ZUNAGRO y la Fuerza Armada, haciendo los ajustes correspondientes. Lo primero que nosotros dijimos es que cualquier acción tiene que estar acompañada sin duda de corregir lo que nosotros llamamos la desigualdad de la distribución que hay entre panaderías. Me explico. Hay panaderías que reciben más materia prima de la que realmente pueden procesar o de la que pueden hornear o pueden, digamos, en un periodo de tiempo que pudiera ser de un mes. Y hay panaderías que reciben menos. Entonces, aquí está el primer elemento, el correo que hay o el corretaje que hay entre el que recibe más y el que recibe menos. Un primer indicio del tema del bachaqueo de la, porque hay que decirlo, de la reventa del producto. Hay unas instituciones y micropulosas que fueron identificadas ya desde el año pasado. Es público y notorio la cantidad de personas que fueron detenidas o establecimientos cerrados por esta práctica. Primera condición, corregir eso. Se convocaron las 709 panaderías, quiénes reciben, en qué cantidad, quiénes son sus proveedores, y estos compañeros procedieron a actualizar sus datos. ¿Asistieron todos y cuál fue la, digamos, la forma como ellos reaccionaron a esa convocatoria? En un primer momento, pienso que ellos creían que nosotros le íbamos a entregar sacos de trigo panadero. En algunos casos, con algunas excepciones, unas actitudes muy beligerantes en el sentido de desafiar y le dijimos, no, esto no es una, si bien respetamos la posibilidad de conversar y escuchar los diferentes problemas, le hicimos saber de que era un acto de gobierno y que le pusimos claros cuáles eran las normas de funcionamiento de las panaderías, porque ya se habían hecho un montón de reuniones, no solamente con los panaderos, porque una cosa yo quiero aclarar, se trata de hacer ver como que es una persecución al panadero, a la actividad específica, en algunos casos puede ser el sustento por eso. Eso lo dijo un diputado de la derecha hace pocos días. De la derecha no podemos esperar mayor cosa. En realidad, ciertamente compañeros panaderos, como ya te dije, 114 personas dispuestos, de esas 114 panaderías dispuestas a contribuir a la estabilización del sistema, hay al menos 22 que van a funcionar como escuelas panaderas, incorporando, sumando su experiencia para formar los maestros panaderos, los compañeros que elaboran el pan. Hay un curso, se me olvidó mencionar eso, que lleva adelante la misión Saber y Trabajo con el Ministerio de Comuna para la formación de los maestros panaderos o los compañeros que participan en el proceso. Que son los que van a estas nuevas panaderías artesanales. Sí, exacto. Eso es un poco, lo que quiero resaltar es el tema de la visión, digamos, integral y sistémica del problema. Primero, la disponibilidad de materias primas, los molinos, estando conscientes, sin duda, de las dificultades que hay por el boicot a la economía venezolana que se manifiesta afuera, de las dificultades a veces de la disponibilidad de materias primas. Ahora, William, como esto no es un problema nuevo y ya el año pasado ya la propia Zundé había dado varias campanadas en torno a este tema, es bien importante que nosotros podamos ya introducir otros elementos de los cuales forma parte esta ya denominada guerra del pan. Se ha hablado de guerra no convencional en nuestro país y se dice también que hay un bloqueo financiero contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tienen que ver estos elementos con la guerra del pan? Esta y otras preguntas las estaremos conversando y analizando con William Contreras en la próxima parte en este programa especial. Continuamos en este programa especial con William Contreras, él es el superintendente nacional de protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos y decíamos en el segmento anterior cuál era la conexión que existía entre esta denominada guerra del pan y otros fenómenos que se han denunciado en el país, la guerra, el bloqueo financiero y la guerra no convencional. ¿Tiene que ver la guerra del pan con una expresión de la política que se mete a distorsionar los elementos y los factores económicos del país? Sin duda, si hay dificultad, digamos, hay disposición, se paga la materia prima importada, no digamos el trigo, el trigo panadero, sino de otros rubros o insumos para producir otros bienes. Si ese bien que no tiene la posibilidad de que ese insumo llegue de manera oportuna, lo que nosotros llamamos los bienes sustitutos, los bienes complementarios, esa es una demanda que se desplaza probablemente hacia el consumo, por ejemplo, el caso del pan. para poner un caso, el tema del alimento balanceado para animales, ¿no? El alimento balanceado para animales es un insumo muy importante, sobre todo para el sector avícola, el caso del huevo, el pollo, el sector porcino y en menor medida, pero no deja de ser importante en el caso de la carne. Si en esos sectores hay dificultades para el acceso a la materia prima, por esas, específicamente por esas razones, el primer problema que se debe se manifieste en el comportamiento del precio, aunado además a la ineficiencia y a la intención política de desestabilizar el sistema económico venezolano. Esa es una demanda que se te va a desplazar al consumo de otros bienes. Llámese la harina de maíz precocida y entonces ahí se suma otro elemento, que es la intencionalidad política que está detrás de los principales actores de este producto y finalmente al no tener acceso, bien sea por disponibilidad o bien sea por precio, finalmente es una demanda que se desplaza o un consumo que se desplaza como decimos en la economía vulgar se desplaza al producto que tiene características energéticas como el carbohidrato en este caso que tiene características primero desde el punto de vista energético muy completo y muy económico porque más allá del precio que es otro especulativo en términos comparativos con relación a otros bienes entonces esa es una expresión entonces sin duda directo o indirectamente tiene un efecto pero a eso hay que sumarlo yo tendría que agregar aquí el cómo algunas de estas empresas molineras cambiaron las reglas del juego especialmente en noviembre del 2015 las identificamos también y fueron objeto de sanción y hay un procedimiento en un caso importante desde el punto de vista legal y penal a una de estas empresas porque en noviembre del 2015 crearon o digamos algunas de estas empresas tenían distribución directa te explicaba en el segmento en el corte que tenían una distribución directa por ejemplo una de estas empresas a 3.000 panaderías que hicieron en noviembre del 2015 cambiaron las reglas de juego ahora no hacen la distribución directa sino que la distribución de 3.000 panaderías ahora la hacían a 20 o 22 distribuidoras ¿con qué intención? nosotros llamamos eso la simplificación de la distribución o sea si tú tenías de un molino una distribución directa de tu centro de acopio a la panadería sin intermediario sin intermediario ahora resulta que el panadero y eso tengo que decirlo en beneficio en beneficio de los panaderos el panadero tiene que pagar dos flechas anteriormente pagaba uno el panadero anteriormente pagaba una carreo o una caleta como llaman ellos ahora tiene que pagar o tenía que pagar dos además el saco del trigo panadero se duplicó el precio en aquel momento con relación al precio de distribución directa y no solamente eso sino que esto yo no sé si recuerdas el año pasado nosotros hicimos intervención a algunas distribuidoras precisamente por este caso porque la investigación es integral a toda la cadena por eso estos señores de derecha que tienen que revisar un poquito los procesos lo que hemos hecho si van a hacer una crítica háganla de manera correcta nosotros intervenimos desde los molinos la distribución y finalmente las panaderías ahí la intervención que hicimos fue precisamente para corregir eso que nos dimos cuenta que un porcentaje de la materia prima estos intermediarios porque son vulgares intermediarios son vulgares revendedores ahí fueron varias personas detenidas por esos casos deciden los vendedores o estos distribuidores deciden a qué vendérselo y en qué cantidad y en muchos casos para sacarlo del país para reprocesarlo o simplemente para bachaquearlo en algunas panaderías se le decía no hay pero si tú quieres yo te consigo un cupo y un saco de trigo panadero que pudiera estar aproximadamente 11.000 12.000 bolívares que ya es caro de acuerdo a nuestra apreciación de la estructura de costo en el mercado de los bachaqueeros de estos criminales está aproximadamente en 120.000 bolívares el saco el objetivo de esto William es encarecer el producto claro exacerbar el mal humor de los venezolanos claro buscar crear un malestar que pueda llevar a saqueos cuáles son los objetivos que ustedes han determinado desde el punto de vista político a este saboteo que hay sin duda todos los actores que están comprometidos con esto es la desestabilización de la república la desestabilización del gobierno del presidente Nicolás Maduro nosotros no tenemos ninguna duda de que porque además es un producto que es lo cotidiano es decir no la panadería forma parte en nuestra opinión de la cotidianidad claro es decir levantarse la mañana tomarse un cafecito antes de entrar al trabajo comerse un pan o inclusive resuelve como decimos algunos resuelve lo cotidiano y ese elemento de la cotidianidad William ustedes han estudiado y plantean que no es casual entonces que por un lado se desaparezca la harina de maíz que es la arepa del venezolano y por otro lado comienza entonces el ataque al pan del venezolano sí es que fíjate las colas con más fuerza arrancaron precisamente en enero del año del 2016 no estamos diciendo con esto que hay algunas dificultades reales pero ya los diagnósticos se hicieron montones de reuniones con los diferentes actores particularmente con los panaderos que dijimos esta vez el instructivo está diseñado de manera tal de varias cosas si hay mucha materia prima o poca el asunto es que los actores que intervenían sobre todo estos intermediarios las asociaciones o algunas de estas asociaciones los voceros de estas federaciones porque eso es otra cosa ellos pretendían los voceros de las federaciones imponernos estructura de costos reglas de distribución a mí llegaron a plantearme y dicen por favor permítanos el préstamo entre panaderos porque eso es una tradición eso es no papá eso es bachaqueo tú no puedes permitir la máxima tú no puedes pedir la máxima autoridad de un organismo de control que te legalice eso no te lo voy a permitir le hicimos un llamado a atención el préstamo entre panaderías de materia prima está prohibido y está penado por la ley porque eso es reventa de productos esa es la confirmación y es la confesión además de la comisión de la comisión de un delito y yo les digo nuestras relaciones con los panaderos directamente las asociaciones al final de cuentas son mecanismos de cartelización no solamente de precios sino de la distribución hicimos un instructivo lo discutimos con el compañero Aristóbulo con Carolina aceptar y con Jorge con el equipo estaba mayor especial para Caracas con las reglas del juego y lo que dimos concentrar en Caracas porque estoy seguro que va a tener el resultado que esperamos lo vamos a poder implementar no solamente para las panaderías sino para otros rubros ¿en qué consiste este instructivo? sencillo ya te dije el mejor indicador es que si está funcionando bien lo que estamos haciendo es que en esa panadería no haya cola ¿qué se debe garantizar? primero nada corregir la desigualdad la distribución entre los panaderos provocada por las mismas asociaciones o los actores que intervienen ahí los actores privados que intervienen ahí segundo que haya producción continua del pan algunas panaderías seguro los compañeros que están aquí deben haber escuchado cientos de experiencias donde igual para la panadería y dicen no vengase a las 4 de la tarde que el pan sale a las 4 de la tarde o vengase a las 2 o vengase a las 12 en horas pico ¿no? en horas pico la experiencia en promedio son más o menos en promedio porque puede salir la crítica y decirme a mí de que no que hay panaderías que procesan 30 sacos yo quiero ver esa panadería puedes procesar los 30 sacos pero quiero ver cuántos panes están vendiendo es producción continua es decir los sacos que tienen que sacar la mañana el primer pan que sale a la mañana debió haber quedado listo el día anterior antes del cierre el material amasado listo si es pan canilla o pan francés yo le hago como una canción a los fiscales dice pan canilla y pan francés pan canilla y pan francés es decir para que no se le olvide que esa es la regla debe dejar el material listo de manera tal que cuando cierra la panadería al día siguiente cuando abre se presenta el funcionario fiscal el comisionado de protección de derechos socioeconómicos y el poder popular en general de que el primer pan para amasar dura 25 minutos por eso la segunda la tercera cosa que tiene el protocolo o este instructivo es que a las 7 de la mañana tiene que estar saliendo el primer pan y otra regla que es muy importante es que el saco el 90% el saco pesa 45 kilos el de 40 kilos debe ser destinado para la producción de las dos presentaciones que te acabo de decir pan canilla y pan francés lo que hacían antes utilizaban el hueso del saco no es correcto decir que toda la materia prima la utilizaban para hacer dulce pastelería no sino que sacar un poco saco solamente para la pastelería para poder que en la noche cuando se relajan los mecanismos de supervisión y de control puede sacar los sacos y poder revenderlos y decir al otro día no es que ya no tenemos materia prima es decir que es más fácil y es más negocio para algunos panaderos vender el saco por la vía del bachaqueo que incluso trabajar y hacer el pan para la gente por supuesto la rentabilidad es mucho mayor y ahí entra el juego por eso que hay que de revelar el tema de la intención no olvidemos estando en el marco de una guerra convencional un elemento clave de esta guerra que es el dólar criminal el dólar de guerra es decir la expectativa de ganancia que te genera y que de alguna manera es un efecto psicológico de fijación de precios de los productos es un elemento que interviene de manera transversal yo le decía a los compañeros panaderos en estas reuniones porque siempre alegaban el tema de exponer la materia prima el año pasado hubo un momento donde no tuvimos dificultades en cuanto a disponibilidad de inventario inclusive de una reserva estratégica para garantizar el ciclo de reposición y sin embargo las colas seguían estando presentes puede haber mucha materia prima o poca pero hay otros elementos que intervienen en el proceso de detención esto quiere decir entonces que independientemente del esfuerzo que haga el estado venezolano que entendemos que lo está haciendo para traer la materia prima van a continuar las colas si no se hacen estas supervisiones vamos a ir a la pausa venimos con más de este análisis que estamos haciendo en profundo de la guerra del pan con el superintendente nacional de la defensa de los derechos socioeconómicos de los venezolanos William Contreras continuamos en este programa especial analizando la guerra del pan y otros temas que también vamos a tratar con William Contreras el superintendente nacional en la protección de los derechos socioeconómicos pero TV Pueblo salió a la calle y consultó a los venezolanos en torno a este movimiento y esta nueva propuesta del gobierno venezolano para defender los derechos de quienes tienen la necesidad de comprar el pan pero el pan regulado el pan francés y la canilla vamos a escuchar a ver que dijo nuestro pueblo ¿qué está pasando en esta panadería? hay harina pero no hay pan ¿qué opinas tú al respecto? ellos dicen que suministran un poco de harina en todas las panaderías no solamente esto y sacan pan a la una o a las tres de la tarde una mafia y están saboteando para tumbar el gobierno eso es todo eso es todo lo que están haciendo los panaderos y tanto también los transportistas que van a aumentar el pasaje para decir que van a bajar el pasaje así mismo están los panaderos mira yo llegué aquí a las cuatro y veinte pregunté si iban a sacar pan me dijeron sí la cola está después de los yis a las cinco de la tarde tenemos rato allá y ahorita nos enteramos que están vendiendo o sea o venden con recorrido o dicen las cosas como son porque uno tampoco está aquí para estar perdiendo tiempo no digamos que lo obligan si nos los ponen en la necesidad de la gente de comprar el pan redondo de trescientos cincuenta bolos de doscientos gramos cuando ellos deberían sacar la canilla también verdad y si la sacan pero ya a la hora que han terminado su pan que les conviene ahí teníamos un conjunto de elementos para el análisis William porque fíjate es la forma como se condiciona la venta de los usuarios y por otra parte también el desvío de la materia prima para otro tipo de rubros que son los rubros que no están regulados muy bueno que me hayas hecho esa pregunta fíjate una de las cosas que si hay una cola siempre digo yo ahí se están cometiendo varios ilícitos muy probablemente detrás de eso está la posibilidad de que ese establecimiento comercial esté retrasando de algún modo bien sea no haciendo la producción del pan de manera continua o a través de los mecanismos de atención que más adelante les voy a comentar algo sobre eso es para garantizar que la materia prima quede disponible en algunos casos hemos detectado que los sacos salen por ejemplo para la pizzería por poner un caso si se queda inmediato o como un hallazgo que hicimos el día de hoy en una panadería del centro en el silencio para ser específico que el encargado de esta panadería es a su vez dueño de otra panadería que está cerca esa panadería con personalidad jurídica diferente tiene materia prima él tiene adquirida la materia prima con su guía de movilización y todo lo demás y la otra panadería ellos simulan la reventa del producto es decir su propia materia prima para justificar la especulación en el precio del pan esas dos panaderías fueron intervenidas el día de hoy y se hizo una ocupación temporal para esos casos para ponerlo en blanco y negro el mismo dueño se vende entre una panadería y otra pero en una área el saco a 14.000 la otra en 120.000 entonces la otra vende el pan más caro para justificar pero resulta que es el mismo dueño es decir y cuando nosotros hicimos el abordaje ¿por qué está vendiendo el pan caro? no, porque yo la compro bachaqueada ¿a quién se la compra? fuimos a ver a quién se la compra el mundo de los trabajadores nos dijo a quién se la compra era el mismo dueño de la panadería no hicimos el abordaje completo porque este abordaje no es una inspección nosotros hemos dicho no es una inspección más es una operación es una operación del gobierno el abordaje fue en simultáneo a las 709 panaderías que existen en el municipio de Bolivariano en Libertador no es que un día vamos a uno fueron entrenados 700 compañeros de la SUNDE en primera instancia también 700 voceros de los comités locales de abastecimiento de producción en calidad de comisionados de protección de los derechos socioeconómicos porque esa es otra novedad que tiene esta operación ahora fíjate lo que dice la gente en la calle William dice que en un momento cuando está la SUNDE allí ellos se ponen se paran derechito venden el pan bien pero apenas la SUNDE se da la vuelta vuelve otra vez todos los elementos de distorsión de la venta del pan ¿qué va a pasar y cuál es el abordaje diferente que tiene esta operación para que cuando se dé la vuelta la SUNDE no vuelvan todas estas distorsiones? lo primero es que este equipo va a permanecer ahí el tiempo que sea necesario hasta que se estabilice el funcionamiento de las panaderías segundo lo que te decía los comisionados de protección de derechos socioeconómicos esos son compañeros que tienen delegadas facultades de acuerdo a la ley orgánica de precios justos para supervisar que se cumplan con las metas de producción porque hemos sacado metas de producción por panadería por saco por hora por parroquia por circuito por el municipio en general hemos sacado unos indicadores de resultados pero lo importante ahí porque eso que tú estás diciendo es fundamental el funcionario está permanentemente ahí en el día y los comisionados de protección también indistintamente de lo que pasa nosotros hemos concentrado el esfuerzo en esta operación y ahí vamos a continuar el tiempo la única manera de que no haya pan William es que no efectivamente no haya y en ese caso eso también tomamos la previsión de eso bueno aquellas panaderías porque no es cuartal el derecho sobre todo a aquellos que utilizan su panadería para su sustento por el sustento de una familia inmediatamente en este esfuerzo está incorporado el equipo de Sunagro inmediatamente para corregir y el ministerio de alimentación también hay que decirlo en la distribución esa panadería que no tiene no la está recibiendo de manera suficiente y adecuada garantizarle la disponibilidad de acceso a la materia primero eso también se trabaja hay otro elemento importante por lo que yo entiendo y me gustaría que tú nos lo aclararas como autoridad es que es el estado venezolano el que está trayendo toda la toda la materia prima disponible para esta harina que no existe ningún caso en el cual hayan privados que estén trayendo con dólar digamos fuera de regulación pero fíjate primero estaríamos incurriendo en un ilícito de acuerdo a las leyes de la república especialmente la ley orgánica de precios justos nadie puede declarar un precio diferente que no sea a los valores del precio oficial en este caso de la divisa eso en primera instancia y si fuera el caso de alguna persona que con su propio recurso de acuerdo a la tasa de cambio que está bien te lo trae muy poco y en algunos estados puntualmente creo que en Falcón no puede ser esa la excusa de poner un precio muy alto y en todo caso supongamos que ese fuera el caso otro ejercicio que se hizo aquí fue una tipificación del tipo de panadería porque hay panaderías que están en Luis Hurtado que son panaderías allá en la parroquia Azucle pero tienes panaderías que están en la Florida que algunas son panaderías con restaurantes y con supermercados adentro entonces son panaderías totalmente diferentes y por tanto sus estructuras de costos son diferentes entonces no podemos ver solamente el pan sino el modelo de funcionamiento de las panaderías ese ejercicio también se hizo es decir para este tipo de panadería en esta localización este tipo de trato en materia de precio con relación a esas panaderías que sabemos les cuesta más porque hay un flete porque sustento inclusive en algunos casos de una comunidad el tratamiento no puede ser el mismo la presencia institucional es uno de los elementos sin duda vitales dentro de cualquier operación y cualquier posibilidad de éxito que tenga la superintendencia nacional de protección al consumidor y allí cuál es la estrategia tomando en consideración que bueno en Venezuela se habla del poder popular se hablan de los consejos comunales se habla ahora del poder que tienen los CLAP desde el punto de vista organizativo cómo va a ser la SUNDE y con quién va a organizarse para poder garantizar la presencia en todo el territorio nacional tomando en consideración que no solamente con la guerra del pan sino que estamos hablando de una especulación generalizada en distintos rubros fíjate lo primero que nosotros hemos dicho hay que mirarlo en el sentido estratégico que nos está planteando la guerra no convencional en el país aproximadamente 65 mil puntos de venta tanto de alimentos medicamentos o bienes o bienes esenciales tener una fuerza de 65 mil fiscales bueno pudiera ser una solución pero yo creo que lo que se trata de ir resolviendo es el elemento estructural en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano por poner un caso los tres objetivos estratégicos que se planteó la misión el primer objetivo es garantizar la gobernanza en los sistemas de producción y distribución o sea atendiendo el tema estructural que se produzca pero además que se produzca no solamente en cantidades suficientes sino de manera democrática es decir que el esfuerzo de los trabajadores el esfuerzo de los nuevos también debe ayudar a estabilizar el sistema porque no es carácter la ley no plantea digamos es severa con relación al estricto sentido de la aplicación de las normas de la república pero nosotros pensamos de acuerdo a lo que dice la misma ley tenemos que ir al proceso a ir al equilibrio económico el equilibrio de la economía el segundo aspecto sin renunciar a los elementos de control sin duda no lo vamos a hacer sin el compromiso del pueblo organizado y sin el compromiso no como algo asesorio una de las cosas nosotros dijimos ahorita con esta digamos delegación de si le dijimos a los compañeros comisionados de protección los derechos socioeconómicos no era un tema de un carnet no es tener un carnet para llegar a un establecimiento y decir porque hay que ver la autoridad que te da eso sino es que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de hacer parte no es hacer una inspección es hacer parte estos compañeros han entendido así porque además muchos con los que hablamos en la jornada que tuvimos con el compañero Aristóbulo y con Erika Faria en el Teatro de la Academia Militar podemos dialogar con varios de estos compañeros su intervención es maravillosa en el sentido de que ellos tienen claro que la tarea es fundamentalmente política es decir sin el compromiso de cada uno de los integrantes de los 26 mil comités locales de abastecimiento de producción darle el quiebre definitivo a la guerra del pan a nivel nacional pero específicamente en Caracas sin duda porque además el gobierno que el gobierno es la unidad del pueblo con sus instituciones a fin de cuentas hay una medida que habría que analizar porque el presidente dijo ya tenemos identificados cuáles son los factores que están distorsionando y que están siendo determinantes en la guerra del pan y serán intervenidas las panaderías para los CLAP las panaderías que se mantengan en este tipo de distorsiones ¿cómo serán estas intervenciones? yo ahorita vengo de una intervención el compañero vicepresidente trae el examen hizo una inspección por el trabajo que nosotros estamos haciendo y nos avisó de un caso en la avenida de la avenida Varal en la mansión del Váquel una cola bueno de X cantidad de personas inmediatamente la abordamos agilizamos los mecanismos de atención y quiero hacerte mención de eso muchas veces hay panaderías que sí están produciendo de manera continua pero hay unos detalles es decir están sacando mucho pan pero tienen una sola persona atendiendo recibiendo el efectivo o recibiendo los medios de pago una sola persona es responsabilidad del comercio garantizar si tienes bastante gente garantizar que hayan estaciones rápidas de atención para agilizar el proceso de atención y la otra cosa es que tienes suficiente espacio en el establecimiento pero deja a la gente afuera y si no esperas un momentico que son 10 minutos 15 minutos en esos casos simplemente estamos ocupamos esa panadería en particular esa panadería porque además está reincidente se les ha comisado porque además está poco en toda la avenida varal nosotros sabemos que hay unos ejes que están articulados políticamente un poco para generar la sensación de escasez de conflictividad de por la concentración de gente pero no tenemos ninguna duda que hay una intención porque se les ha dado materia prima se les ha atendido se les ha hablado se les ha orientado y la escuela se mantiene y la escuela se mantiene entonces que decidimos aplicar la ley el artículo 56 de la ley orgánica de precios justos establece el condicionamiento de venta no es solamente cuando te va a comprar un producto y lo obligan a comprar otro no es el condicionamiento de la prestación de servicios y esas panaderías están prestando un servicio cuando usted tiene una cola afuera no se está cumpliendo se está condicionando la prestación de servicios por lo tanto esa panadería tiene que ser intervenida se la entregamos hoy al gobierno del instituto capital y a los comités locales de abastecimiento de producción y otra panadería que está al frente de fermentor inmediatamente intervenida vamos nosotros en la próxima parte de este programa especial analizar vamos a hacer un ping pong porque Febipan también ha fijado posición y ha llamado al presidente Nicolás Maduro a conversar a dialogar que tendría que decir Febipan o que es lo que dice Febipan y que es lo que tienen que decir las autoridades en respuesta a esta propuesta de Febipan vamos a la pausa venimos con más de este programa especial Continuamos con este programa especial hablando de la guerra del pan y vamos a ver si nos da tiempo para hablar de otros temas pero es que este tema está realmente puntiagudo pudiéramos decir porque Febipan ha emitido un comunicado y dice tres elementos que quiero que tú los tengas presentes en tu respuesta ellos dicen que no son responsables de las colas es decir las colas están allí pero no tienen responsable no hay responsable de las colas número dos insisten en que no hay suficiente inventario ese es otro de los elementos no hay inventario por lo tanto entonces las colas van a persistir y plantean otro elemento que además lo hacen en un comunicado oficial ojo con eso lo están haciendo en un comunicado oficial dicen que compran el saco de harina en 180 mil bolívares lo que significa que estarían legitimando el mercado paralelo de adquisición de harina y ellos estarían obligados a denunciar quien es quien forma parte de este mercado paralelo me gustaría tus respuestas a Febipan porque esta es una postura que se hace viral por las redes sociales que la establecen por todos los medios de comunicación de la derecha que forman parte también de la campaña y debe tener una respuesta institucional primero el vocero principal de Febipan yo creo que él más que ser vocero de los panaderos me da la impresión a mí que él es vocero no solamente de la derecha sino de las transnacionales que están montadas en el boycott y en la desestabilización de la república en primera instancia ¿tú crees que es un actor político? yo no tengo ninguna duda porque además él pretendía llegar a imponerme a mí la estructura de costos de las panaderías yo decía primero de acuerdo a la constitución de la república bolivariana de Venezuela los monopolios los oligopolios y cualquier forma de cartelización está prohibida entonces yo no lo puedo reconocer para los fines de la fijación de precios de los productos a esa representación te vuelvo y te repito yo no creo que él esté representando a los panaderos la segunda cosa que él señala no se hace responsable bueno ya sabemos de estos gremios el yo no fuiismo nosotros cuando cuando reunimos los 709 panaderías más o menos ese más o menos ese era el discurso por lo general no se hacen responsables de las colas yo te voy a decir usted puede tener producción continua pero si usted tiene un solo punto de venta y no asegura los mecanismos poner a disposición más personal porque si tiene bastante gente que está comprando seguramente está ganando más plata de lo normal tienes que poner más personas a atender se está condicionando la venta si son responsables o sea en el momento que ellos asumen el riesgo de tener una estabilidad comercial económica son responsables de la atención que hay subterfugio tercero lo que me decías con relación al tema de los de la compra de no de la compra mira esa es la confesión de la comisión de un delito en el en el por lo general cuando nosotros nos denuncian cosas denuncian actuación de algunos funcionarios de la SUNDE de funcionarios policiales de funcionarios militares en algunos casos siempre los panaderos denuncian al otro y entonces así como usted denuncia a funcionarios del gobierno ¿por qué ustedes nos han denunciado precisamente el bachaqueo de los productos? ¿por qué un panadero? porque la ley también los protege a ellos es decir si ellos son objeto de condicionamiento ¿por qué no avisar? o porque nosotros garantizamos a cualquier panadero que me esté escuchando la integridad de la información diga porque ustedes no solamente tienen derechos sino tienen obligaciones si usted está confesando públicamente que está comprando harina bachaqueo está siendo cómplice de eso si no lo denuncio no solamente se quede denunciando a los funcionarios a veces denunciando al pueblo criminalizando al pueblo pero no denuncian al bachaqueo yo se lo dije en el teatro principal cuando nos reunimos y se levantan la mano y nos empezamos a denunciar un montón de cosas pero ninguno de ustedes se ve como parte del problema ustedes también son parte del problema y tienen responsabilidad eso no significa William que también se tomen en consideración algunos elementos que estén inquistados en las instituciones y que puedan facilitar también esta red de bachaqueo es probable es probable de hecho una de las cosas las primeras cosas que nosotros hicimos pero digamos no es la regla general una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue corregir eso yo mismo o sea yo le dije a los funcionarios que están los 700 funcionarios la directriz dice ahí es donde yo veo una cola y este es un funcionario nuestro no estamos haciendo bien el trabajo ese funcionario tiene que ser removido quiero comentarte que lamentablemente la incidencia es poca pero he tenido que remover tres funcionarios pues precisamente vi un establecimiento hay una cola y un funcionario nuestro no está haciendo el trabajo que se le había indicado porque lo que hay que garantizar es que no se viole el derecho de las personas a una debida atención y si la panadería no puede no puede garantizar las medidas de atención entonces esa panadería tiene que ser ocupada como ordenada y con el tema con el tema de los inventarios como te decía el año pasado hubo momentos si no me equivoco entre septiembre y octubre noviembre incluso que teníamos la materia firma suficiente y sin embargo las colas no desaparecieron se pusieron más críticas en algunos casos en algunos días nosotros estuvimos en la calle permanentemente con la señora entonces ese argumento tampoco tampoco es y yo además este señor vocero de febrero me pidió a mí que por favor lo utilizara porque eso era una tradición el préstamo entre empresas entre panadería usted está confesando y usted tiene que tener conocimiento de la comisión de delito entonces no está autorizado eso está penado por la ley no le puede pedir una autoridad una autoridad eso entonces el elemento de la corresponsabilidad que tenemos todos con relación a sacar adelante esto puede haber dificultades en materia prima está bien pero en todo caso nosotros debemos hacer un esfuerzo para administrar adecuadamente los pocos recursos disponibles el otro elemento es las más de 100 panaderías artesanales que se van a crear van a necesitar materia prima ¿de dónde va a salir esta materia prima? ¿se la van a quitar a las panaderías tradicionales para trasladarlo allá? en algunos casos fíjate el primer ejercicio que se hizo con el Ministerio de Alimentación con su nada va a determinar de manera correcta la necesidad de materia prima y a través de Venezuela que es digamos la instancia del Ministerio de Alimentación se determinaron las necesidades reales y se inclusive el domingo pasado se hizo un acto con el compañero ministro Aristóbulo con un pase presidencial donde se hizo entrega de los certificados donde se dice cuántos sacos de harina con qué frecuencia tanto de azúcar la levadura la grasa todas las materias primas para garantizar porque si no estaríamos por un lado la acción nuestra va como en dos sentidos uno garantizar que aumente la producción incorporando nuevos sujetos bajo nuevas reglas y un poco disciplinar a estos actores y regularizar el funcionamiento de las paneleras privadas esas dos líneas de trabajo pensamos nosotros garantizando sin duda una correcta distribución en el escenario de dificultades en el escenario de la guerra económica una correcta distribución a la materia prima disponible ¿ustedes tienen un tiempo determinado como para dar algunos resultados de estas operaciones? mira yo pienso que nosotros tenemos que ser responsables responsables con relación a los resultados específicos nosotros decidimos hacer esto a partir de esta semana o fue recomendado así primero porque ya los bar porque sabíamos que una de las excusas iba a ser la disponibilidad de materia prima una vez que fue verificado llegaron a puerto se hicieron la descarga de materia prima y ya esta materia prima está en los molinos se llegó a esta fase no olvides además también que hay 114 panaderías también dentro de las panaderías privadas que se están sumando a este esfuerzo entre las 100 panaderías nuevas y las 114 privadas estamos hablando de aproximadamente 30% del consumo necesario para la ciudad de Caracas o para el municipio boliviano o libertad eso todo va a ayudar mucho a disciplinar y por supuesto la imposición de las leyes y del Estado sin ninguna contemplación porque hemos sido probablemente yo particularmente se nos ha cuestionado mucho y yo creo que eres autocrítico con el trabajo que se ha hecho hasta ahora nosotros tenemos que ser más severos tenemos que ser más firmes digo yo lo digo a puertas adentro de mi institución o sea la institución que yo represento soy muy severo con los funcionarios y dice ahí donde hay una cola que te decía ahí donde hay una cola y en funcionarios no se está haciendo bien la gente pide mano dura y ustedes van a poner mano dura claro lo estamos haciendo no es que lo vamos a hacer sino lo estamos haciendo muestra mucha nosotros en esta jornada llevamos cuatro personas detenidas en algunos casos precisamente dos casos por no acatar los lineamientos o obstrucción o procedimientos de inspección porque el ponente decía no es una inspección más el funcionario llegó a las seis de la mañana a las seis de la mañana y se mantiene ahí hasta el último momento de actividad de esas panerías y en otros casos dos panerías en Caricuado que están vendiendo el producto para venderlo a la economía informal pues a las bachas que están en la calle tuvimos que detener a otras personas superintendente este programa era para hablar de la guerra del pan pero como periodista me voy a robar unos minutos para hablar de otros temas que son otras preocupaciones del pueblo de a pie y que nosotros no podemos desestimarlas por ejemplo el cartón de huevo a uno un precio estrafalario 10 mil bolívares eso es lo que dicen que lo están vendiendo en algunas partes en otras partes todavía se mantiene en un precio más o menos regulado ¿cuáles son las acciones y cuál es la información que ustedes tienen con relación a este tema? Mira, nosotros estamos en el marco del vértice de costos, rendimientos y precios de la gran misión de abastecimiento soberano hemos instalado 18 mesas de seguimiento a todos los factores que hicieron en el proceso de formación del precio no solamente en la fijación sino en el proceso la producción la distribución y la comercialización propiamente dicho y en este caso de este rubro uno de los elementos que nosotros identificamos críticos es el tema de como algunos insumos como es el caso del cartón corrugado o lo que llaman las empresas huevo los separadores en una semana en poco menos de un mes han tenido aumentos sucesivos que según la investigación que hemos hecho que está en marcha para explicar el porqué de ese comportamiento tiene que ver con algunos insumos que están siendo están creciendo los precios entonces nosotros ahí ya ordenamos una intervención el segundo componente que es importante es que algunas empresas del sector que tienen integrado su proceso productivo en vez de vender a los canales de distribución una de ellas el 40% lo está vendiendo a particulares es decir a cualquier persona y entonces es la proliferación que tú ves por ejemplo en Santa Mónica una parte en la suma y además también lo hicimos saber así el esfuerzo principal para la producción en vez de dirigirse a la producción de huevo para el consumo doméstico en algunos casos se está yendo para la producción de unos rubros que no son esenciales como el caso de la mayonesa ese elemento ya visto así nosotros ya se están ordenando en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano y yo recibí instrucciones en general en jefe el día de hoy con relación a ese tema lo informamos para corregir sentar a los responsables e imponer la ley en este caso en el caso de las matrículas escolares hay denuncias de más de 100% de aumentos en los últimos meses seis meses en seis meses hay el colegio que han hecho cuatro aumentos ahí ordenamos en 614 colegios la congelación de la tarifa con una revisión coordinada con el Ministerio de Educación de las estructuras de costas diferentes igualmente estamos haciendo con las matrículas universitarias con el Ministerio de Educación universitaria ya se hizo una tipificación porque hay unos colegios perdón unas universidades igual que ocurre con los colegios algunos colegios que no hicieron digamos que se mantuvieron dentro de las reglas del juego y otras que no que hicieron aumentos sucesivos entonces se hizo ese trabajo de tipificación ya se abordaron 614 colegios a nivel a nivel nacional se les han notificado las medidas de congelamiento de tarifa y estamos pidiendo las estructuras de costos para poder sin duda hay elementos de aumento de salario etcétera pero eso no es una explicación que por sí justifique aumentos de mil por ciento dos mil por ciento doscientos por ciento etcétera ese trabajo se está haciendo ante la guerra no convencional respuestas no convencionales ha dicho el presidente de la república qué conclusión le podemos dejar a la gente que nos está viendo a esta hora y que necesita tener un mensaje que esperanzador en medio de este este caos en el cual se ha tratado de generar en la economía venezolana mira nosotros yo creo que el año dos mil dieciséis fue un año de hazaña una hazaña a pesar de las condiciones que nos impuso el imperialismo a pesar de las condiciones políticas de partida de inicio del año del dos mil dieciséis sin duda cerramos el año victorioso y arrancó el año desde el punto de vista político de manera victoriosa yo le invito al pueblo venezolano a tener confianza primero en el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el compañero presidente el presidente ha demostrado la fortaleza ha demostrado por qué es el heredero del legado político del comandante supremo Hugo Chávez de eso no tenemos nosotros ninguna duda este pueblo está firme cuando las voces agoreras enemigos de la patria pensaban que en un mes iba a ser barria de la revolución aquí están pueblos firmes en la calle y la mejor demostración es los niveles con que nosotros que salimos a la calle es decir todos nos dicen manden un mensaje al presidente Maduro que no se rinden que nosotros lo acompañamos yo no tengo ninguna duda de que nosotros vamos a salir victoriosos que la guerra del pan no solamente es por el pan la guerra es por construir la patria la guerra es por construir la patria y sabemos que este es un elemento central de la batalla que se le está que estamos dando por construir una patria libre soberana socialista chavista revolucionaria y sobre todo bolivariana agradecemos a William Contreras el superintendente nacional en la protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos por su tiempo y por haber venido aquí a darnos esta información tan valiosa para todos los venezolanos muchas gracias por acompañarnos esto fue un programa especial estaremos en esta pantalla con ustedes con el mismo compromiso de informarles en el momento que tengamos que hacerlo hasta una próxima oportunidad